Vamos al mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro Prohibido, y acabado, y no vamos a tu voluntad Eres un barbaro Bárbaro, eres un barbaro Bárbaro, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro No vamos, de encima, me dice Mi china, prohibido Y acabado, y no vamos a tu voluntad Bárbaro, eres un barbaro 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 Lo básicamente Bárbaro, empléndence basically Chiej Sopot Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.